Y ahora les contamos que el robo de tapas de alcantarillado pone en riesgo a los peatones y conductores del sector del Comité del Pueblo, esto al norte de Quito. Ellos solicitan la reposición de las mismas para que no se produzcan accidentes. El robo de tapas de alcantarillado pone en riesgo a los moradores del sector del Comité del Pueblo al norte de Quito. Este gran hueco representa un peligro para los moradores, quienes evitan cruzar por el sitio para no caerse. Muy peligroso porque una caída ahí se rompe las piernas. Y esto es bien peligroso porque vienen de acá arriba los carros, pueden no curvar bien y vienen a parar aquí. Los vecinos del sector cansados de no tener respuestas de las autoridades han colocado una maceta en señal de alerta para que no se produzcan accidentes. La razón por la cual hemos puesto esta maceta para protegerla de los carros mismo y de igual manera para los peatones. Sin embargo, varios vehículos han caído en el hueco. Muchos carros, hay veces que, por eso le pusieron el arbolito, pusieron unas llantas, unas silletas viejas, pero hay veces que en la noche no se ve, es oscuro y pasa, y pasa y se caen, amanecen los carros de ahí con las llantas abajo. Este no es el único problema. En el mismo pasaje, una etapa de revisión en plena vereda está en mal estado, por lo que los vecinos del sector están molestos. Y se les rogaría al municipio que tenga la bondad, a ver si es que es posible que tomen castas en el asunto, por favor. Ante la falta de tapas, las alcantarillas se llenan de basura de todo tipo y posteriormente se tapan por la cantidad de material en su interior. De esta manera, no cumplen con su papel de evacuar las aguas lluvias. Ese huequito está mal, ya le digo, señorita, vamos dos años, seis meses en este centro de comercio y ese huequito nadie se ha preocupado. El problema está localizado en el pasaje N65F y calle Francisco de la Torre, informó Priscila Cadena.